En YPF Situ y Priola, seguimos apostando al cuidado del medio ambiente. Hoy, 17 de mayo, siendo el Día Mundial del Reciclaje, lanzamos el programa Situ y Priola Más Verde. Es nuestra propia clasificadora de residuos para sierras vallas. Junto a vecinos y empresas locales, vamos a transformar los residuos en forestación para espacios públicos. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a este nuevo proyecto, que va a integrar trabajo en equipo, inclusión, reciclaje y forestación. Estamos convencidos que juntos vamos a transformar y posicionar a sierras vallas bien alto en el cuidado del medio ambiente. Participa entonces depositando los residuos reciclables en los distintos puntos limpios que estarán distribuidos en cada barrio. Juntos, vamos por más.